Tarde te valore Y si tan solo pudiera volver el tiempo Perdóname Yo no quise hacerte daño Sion perdón Y con sentimiento para ti En mi antarma Pasiones Perú No suene esa guitarra Sentimiento tirantero Echa paso, echa paso, echa paso Habrá un paso que llegó Y la calidad frontera Santarba Pasiones Perú Echa paso Paisano Echa lechutito Y vamos a cantarlo con sentimiento Echa le Paisano Al pronunciar yo tu nombre Recuerdos vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Al pronunciar yo tu nombre Recuerdos vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Recién te valore Recién te valore Me di cuenta que te amé Como pude creer Que sin ti feliz sería No se que me paso Perdóname por favor El tiempo transcurrió Y es muy tarde para empezar Recién te valore Sin llorar Me di cuenta que te amé Me di cuenta que te amé Como pude creer Que sin ti feliz sería No se que me paso Perdóname por favor El tiempo transcurrió Y es muy tarde para empezar Sin llorar Perdóname Si te canse Tanto Tanto daño Encervejado Tanto daño Tanto daño Tanto daño Al pronunciar yo tu nombre Recuerdos vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Recién te valore Me di cuenta que te amé ¿Cómo pude creer que sin ti feliz sería? No sé qué me pasó, perdóname por favor El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar Recién te valoré, me di cuenta que te amé ¿Cómo pude creer que sin ti feliz sería? No sé qué me pasó, perdóname por favor El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar Si andarme sin llorar, así es el amor A veces se pierde y se da ¡Este la venzano! ¡Tarde! ¡Es más más! ¡Tarde! ¡Te valoré! ¡Casiones Perú! Siempre estás presente en mi mente Tu nombre habita en mis recuerdos Solo pido a Dios donde te encuentres Que cuide y guíe tu camino Siempre estás presente en mi mente Tu nombre habita en mis recuerdos Solo pido a Dios donde te encuentres Que cuide y guíe tu camino ¡Pues paz! ¡Pues paz! ¡Anafazzo! ¡Anafazzo! ¡Que llego ya judgmental! Ciantarma Pasiones Perú Pobre Paz Puerza, puerza, puerza Así se goza, así se baila En el escenario Ciantarma Pasiones, pasiones Perú Sí, sí Suena, Paisa Qué bonito